¡Hola! Bienvenidos a otro video más de ETSA Wellness. Si son nuevos, no se olviden de suscribirse, así van a tener notificaciones de cuando haya videos nuevos. Y si ya habían estado conmigo en este camino, muchas gracias por estar aquí de vuelta. El día de hoy les tengo una rutina rápida de abdomen que quema. El punto de esta rutina es que la hagan constantemente durante la semana o incluso que la repitan dos o tres veces. Y eso les va a dar un ejercicio completo de abdomen. Lo único que necesitan es su mat, nada más. Pueden poner pesas en los tobillos o en los brazos para hacerlo un poco más intensos. Ya depende de qué tanta energía y qué tanta fuerza tengan el día de hoy. ¡Vamos a darle! Vamos a empezar nuestra rutina de abdomen. Nos vamos a sentar, vamos a poner nuestras manos detrás de nuestra cadera y simplemente vamos a llevar nuestros codos hacia atrás y estirar las piernas. Estira. Las piernas están juntas cuando estiras. Estamos incorporando un poquito de brazo también. Y recuerda que durante toda la rutina tenemos que tratar de que nuestro abdomen esté yendo hacia adentro. Nuestro ombligo está intentando tocar la columna vertebral. Respíralo. Estira. Venga, venga. Dame cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Baja tus piernas. Los brazos van aquí como de genio. Vas a girar hacia un lado y levantar una pierna. Al otro. Gira. Gira. El movimiento tiene que venir de los oblicuos. Apriétalos. Tu espalda está redondeada. Ve un poquito más abajo. No subas por completo. Tu cuello alto. Dos de cada lado. Uno. Uno más. Nos vamos a acostar después de esto. Acuéstate. Piernas hacia el techo. Manos hacia arriba. Bajamos pierna derecha. Brazo derecho. Punta en esos brazos. Ve tan abajo como puedas. Aprieta tu abdomen. Cuatro. Tres. Dos. Nos quedamos con las piernas hacia arriba. Trata de tocar tus puntas. Arriba. Arriba. Bien estiradas esas piernas. Abdomen adentro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Dobla una rodilla. La otra se queda estirada. Subes. Súbela. Solo la pierna derecha. Cada vez que subes, tus hombros se levantan del mat. Y tu ombligo trata de tocar el mat. Ve adentro. Vamos a cambiar. En tres. Tres. En dos. Cámbiame la pierna. Venga, abajo. Arriba. Tus codos están bien abiertos. No dejes que se cierren. Tu mirada está viendo hacia el cielo. Alcanza. Respíralo. A veces se nos olvida respirar en los abdominales. Exhala. Inhala. Exhala cuando subes. Exhala. Aprieta su abdomen. Bien. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Piernas dobladas. Cabeza abajo. Solo alterna los pies. Haz unos pequeños tap en el piso. Pa. Pa. Tu cabeza se quedó abajo. Eso no quiere decir que tu abdomen no está trabajando. Actívalo. Apriétalo. Ponte un corset. Cuando la pierna sube, no pasa de la cadera. Vamos a hacer las dos piernas a la vez. Tres. Dos. Uno. Júntalas. Baja y sube. Puedes poner tus manos aquí como un freno para tus piernas. Aprieta. Aprieta. Venga, venga. Son cuatro. Tres. Dos. Abraza tus piernas. Sube tu cabeza y estira todo afuera. Cabeza se queda sin tocar el mat. Estira. Cierra. Estira. Abdomen adentro. Deja la cabeza afuera. Tú puedes. Son cuatro. Tres. Dos. Uno. Quédate con las piernas estiradas. Baja la cabeza. Pequeños cruces de piernas. Criss cross. Ve tan abajo como puedas. Sin que ser que tu espalda. Ese es el secreto. Tu espalda tiene que estar tocando el mat. Usa tus brazos. Presiona contra el mat. Encuentra aquí tu balance. Son cuatro. Tres. Puntas. Dos. Uno. Dobla tus rodillas. Pon tus pies en el piso y deja caer tus rodillas hacia un lado. Manos detrás de la cabeza y subimos. Sube. Cada vez que sube, quiero que actives tu oblico. Sube. Una vez más. Deja espacio entre tu cuello y tu papada. Digo, no tenemos papada. Nadie tiene papada, ¿no? Pero deja un espacio aquí. No quiero que colapse tu cuello. No quiero que lo llenes de tensión. Venga. Cuatro. Aprieta. Tres. Tu abdomen. Exprímelo. Dos. Uno. Deja caer tus piernas hacia el otro lado. Venga, arriba. Arriba. Puedes poner tu mano sobre el abdomen. Eso te va a ayudar a activar. A que no te hagas guaje, como dirían por ahí. Que no estés inventando que estás apretando tu abdomen, sino que de verdad estás presente en tu ejercicio. Venga, venga. Venga, venga. Ya casi terminamos. Dame cuatro. Tres. Dos. Vas a traer tus rodillas al centro. La planta de los pies. Y vas a intentar tocar los talones. Toca. Toca. Tu cabeza ya se queda arriba. Toca. Toca. Abdomen adentro. Toca, toca, toca esos talones. Derecho. Izquierdo. Derecho. Derecho. Abdomen adentro, ¿verdad? Izquierdo. Izquierdo. Derecho. Dame cuatro. Tres. Dos. Queda uno más. Acuéstate. Sube tus piernas dobladas. Vas a llevarlo hacia la cara y levantar la cadera. Reverse crunch. Arriba. Abajo. Arriba. Arriba. Cada vez que subes, quiero que aprietes tu abdomen bajo. Estás cargando con el abdomen el movimiento. Exhala. Inhala. Venga, venga. Creo que les mentí. Creo que tengo otro más para ustedes. Se me acaba de ocurrir uno más. Para quemar bien ya ese abdomen. Para dejarlo bien cansado. Dame tres aquí. Tres. Dos. Quédate ahí en el centro. Vas a dejar caer tus rodillas hacia un lado sin que toquen el piso y regresalas. Mismo lado. Déjalas caer. No quiero que la cadera se despegue del mat. Son solo las piernas y después jalas esas piernas con tu abdomen. Hacia adentro tu pancita. Cierra tus costillas. Ya casi vas a acabar. Dame cuatro. Son tres. Ve lo más abajo que pueda. Tu hombro y tu cadera no se separan del mat. Uno más. Abajo. Otro lado y terminas. Déjalas caer. Y sube. Déjalo caer. Este es despacito porque realmente quiero que aprietes tu oblicuo. Sube. Baja. Apriétalo. Sube. No abras tus costillas. Dame cuatro más. Son cuatro. Respira. Tres. Panza hacia adentro. Dos. Último. Terminaste. Ay mamá. Dolió. Dolió. Quemó. Se logró. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, denle un dedito hacia arriba y no se olviden de suscribirse. Recuerden hacer esta rutina dos o tres veces seguida o dos o tres veces a la semana para ver resultados. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana con más videos de ETSA Wellness. Bye bye.